Hola Paco, aquí estamos precisamente en la base aérea de Las Palmas donde acaba de iniciarse el desfile por la conmemoración del 72º aniversario de la inmolación de nuestro héroe nacional, el capitán José Abelardo Quiñones, gran general de la Fuerza Aérea del Perú y también se celebra hoy día el Día de la Fuerza Aérea y vamos a conversar con el general Carlos Chávez Cateriano para que nos explique un poco cómo es el modo de vida del piloto de la Fuerza Aérea, cuáles son los valores que tiene un importante seguidor de lo que nos dejó José Abelardo Quiñones en este sacrificio, en su inmolación en el año 1941 en esta campaña que tuvimos contra el vecino país del norte, campaña que felizmente ya ha quedado solo en la historia porque las relaciones estamos muy bien con Ecuador. General, buenas tardes, un momento importante para la Fuerza Aérea del Perú y sobre todo porque el presidente ha anunciado al igual que el comandante, el general de la Fuerza Aérea que se está haciendo transferencias tecnológicas para construir aviones de instrucción peruanos con tecnología peruana. Efectivamente, buenas tardes, buenas tardes a todo el Perú. Tal como usted lo ha manifestado, ha sido un anuncio muy importante de nuestro señor comandante general el general del aire Jaime Figueroa Olivos y del señor presidente de la república, el señor Ollanta Humala Tazo. En efecto, el año pasado se firmó un contrato para la adquisición de 20 aeronaves de instrucción básica con la república de Corea del Sur. Pero lo interesante de este contrato no es que los 20 aviones se van a fabricar allá, muy por el contrario, solamente 4 de ellos van a ser fabricados en Corea y los otros 16 se van a fabricar en el Perú, en la base aérea Las Palmas, en las instalaciones del servicio de mantenimiento de la Fuerza Aérea. Cualquiera podría pensar de que el término coproducción significa que los vamos a ensamblar. En realidad, no solamente se van a ensamblar aquí, sino que se van a fabricar 306 componentes de cada uno de estos 16 aviones. La transferencia tecnológica va a ser total porque todos los bancos de trabajo, las herramientas especiales, las carpetas de diseño, las herramientas informáticas, las herramientas propiamente dichas, todos los manuales técnicos, los manuales de instrucción y los manuales de operación de estas máquinas van a ser transferidos al servicio de mantenimiento de la Fuerza Aérea para que esto se convierta en una verdadera transferencia tecnológica y el Perú puede estar en condiciones de producir a partir del avión número 21 enteramente con tecnología nacional y poderlos comercializar en Latinoamérica. Ese es el propósito de este convenio marco firmado con la República de Corea del Sur. Este es un gran salto no solamente en el tema de la transferencia tecnológica, sino que también es un aporte desde la Fuerza Armada, desde la Fuerza Aérea, en una posición de lucha contra la crisis. No solamente es un tema de defensa nacional, sino que eso también genera capacidades para que más peruanos, sobre todo los especialistas de la Fuerza Aérea, puedan ser más competitivos en toda la región. Usted ha dado el clavo, porque vamos a generar desarrollo y capacidad tecnológica, pero no solamente para el personal de la Fuerza Aérea, porque estos 306 componentes que se van a fabricar para cada una de estas 16 aeronaves van a requerir el concurso del empresario privado peruano. El empresario peruano va a ser convocado para fabricar diversos componentes, como por ejemplo, tuberías, válvulas, mangueras, instrumentos, manómetros, ferretería diversa de precisión, que se van a fabricar en el mercado nacional en vez de comprarse. De tal manera que este salto tecnológico no solamente va a ser válido para la Fuerza Aérea, sino que algunas empresas peruanas van a poder también participar de esta coproducción de aeronaves. Fabricar aviones no es fácil. Cada avión tiene aproximadamente 15.000 partes. Nosotros vamos a empezar con 306 partes por avión, y progresivamente vamos a ir adquiriendo la capacidad para fabricar más y más partes, de tal manera que cuando estos 20 aviones ya se hayan terminado de coproducir en el Perú, estemos en la capacidad de, a partir del avión número 21, fabricarlos, digamos, con tecnología nacional, comprando solamente los conjuntos mayores, como los motores, por ejemplo, los asientos y cables, ¿no? Bien, estamos aprovechando para conversar con el general Carlos Chávez Cateriano, para que nos pueda ampliar todo este importante proyecto de coproducción de aeronaves, de instrucción en alianza estratégica con el gobierno de Corea del Sur. Mientras vemos ya en imágenes el paso del agrupamiento de la Marina de Guerra del Perú en el desfile por el 72 aniversario de la inmolación de José Abelardo Quiñones y el día de la Fuerza Aérea del Perú, es el agrupamiento del batallón Fanning, el que pasa precisamente frente al estrado de honor, donde se encuentra el presidente de la República, Ollanta, Omalatazo, acompañado del ministro de Defensa, Pedro Cateriano, el titular del sector interior, Wilfredo Pedraza, así como el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, y el presidente del Poder Judicial. Así como se encuentra también el presidente del Poder Judicial, doctor Enrique Mendoza, también lo acompañan al presidente en este estrado oficial, en la torre de control de la base aérea de Las Palmas, los representantes de cada una de las fuerzas que integran nuestra Armada Peruana, el comandante general del ejército, Ricardo Moncada Novoa, el almirante Carlos Tejada Mera, comandante general de la Marina, el director de la Policía Nacional, Luis Flores, el general anfitrión de esta festividad, de esta fiesta de la Fuerza Aérea del Perú, el general del aire, Jaime Figueroa Olivos, y el comandante general de las Fuerzas Armadas, José Cueto Acerbi. El helicóptero ruso multipropósito puede ser configurado en versión de combate, como se muestra en este momento. Actualmente está siendo empleado en el BRAEM para combatir al terrorismo. Bien. En el traslado de personal. Vemos ahora en imágenes... Para que nos explique mejor, general, ¿qué es lo que estamos viendo en imágenes ahora de estos helicópteros? Bueno, en este momento está desfilando un helicóptero MI-17, es un helicóptero soviético que puede transportar hasta 30 combatientes y puede ser configurado en diferentes posibilidades de vuelo para apoyo a diversas tareas de desarrollo socioeconómico y también de combate. Ahora estamos viendo en imágenes los helicópteros MI-25 y MI-35. El helicóptero, netamente de combate, están volando en estos momentos en la zona del... ...el helicóptero nacional. Estas aeronaves son aeronaves de combate, son blindadas y pueden transportar diversos tipos de armas para poder contribuir con el esfuerzo nacional en la participación nacional en la zona del BRAEM y en cualquier otra zona donde sea necesario. También supongo que participan en acciones cívicas en casos de desastre dando el respaldo que el presidente de la República siempre ha manifestado que no solamente debemos estar preparados para enfrentar al enemigo externo sino también al enemigo interno que también es la pobreza. Efectivamente, estos helicópteros se les pueden remover las armas y se les pueden instalar tanques de combustible adicionales para realizar puentes a ellos a zonas de desastres, para llevar ayuda en caso del friaje, por ejemplo, que estamos viviendo en estos momentos y para cualquier otra tarea de ayuda social que el gobierno determine en apoyo a la defensa civil. Vemos ahora otras aeronaves. General, ¿a qué compañía corresponde o qué institución pertenece a estas aeronaves? Estas son aeronaves de la Fuerza Aérea que están al servicio de la Escuela de Aviación Civil operadas por pilotos militares de la Fuerza Aérea para contribuir con el desarrollo de pilotos para la aviación civil y también para la aviación nacional. Asimismo, vemos en imágenes los aviones ZL242, más conocidos como SLIM. Ellos tienen su base en la base aérea de Pisco y tienen una altísima maniobrabilidad y se les emplea para la instrucción primaria de los pilotos militares de la Fuerza Aérea. Estos aviones tienen muchísima capacidad acrobática y su equipamiento en cabina es de última generación. Todo su equipamiento es de la firma Rockwell Collins y tiene también la capacidad de volar tanto de día como de noche y puede desarrollar cualquier maniobra que un piloto militar debe estar en condiciones de poder realizar. Ahora se están acercando hacia nosotros aviones Twin Otter, son aviones nuevos adquiridos por el gobierno en estas imágenes, está en versión de ruedas, pero también tenemos este mismo modelo con flotadores para cuoternos en los ríos y lagos de la Amazonía para llevar ayuda donde hay otros peruanos igual que nosotros que tienen derecho a gozar de los mismos beneficios y privilegios que el resto de peruanos que viven en las ciudades con mejores comodidades. Estas aeronaves son nuevas como le manifesté, han llegado ya cuatro a territorio peruano, han venido en vuelo desde Canadá, la quinta aeronave está prevista llegar para el día 5 de diciembre y coincidiendo con el aniversario de la base aérea del grupo aéreo número 42 conceden a la ciudad de Iquitos. Y el próximo año deben llegar siete aviones más en vuelo desde Canadá para conformar un escuadrón de 12 aeronaves al servicio del país, al servicio de la comunidad más necesitada justamente en la zona de la selva, que es una zona de muy difícil acceso, donde no hay carreteras y en algunos lugares donde no hay ni siquiera pistas de aterrizaje. Es por eso que se han comprado algunos de estos aviones también con flotadores para poder acuatizar en ríos y lagos de la selva peruana. Gracias General, seguimos nosotros y vamos a seguir en compañía de General aquí para que nos siga comentando y compartiendo más de la experiencia de la Fuerza Aérea del Perú, de las adquisiciones modernas y de la forma de vida del piloto de nuestra Armada Nacional. Ahora vemos en imágenes el paso Gallardo frente al estrado oficial del agrupamiento de la Escuela Militar de Chorríos al compás del himno Victoria, Victoria. ¡Gracias! 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 Continuamos entonces apreciando el desfile militar en la ceremonia de conmemoración del 72º aniversario de la inmolación del capitán José Abelardo Quiñones y también el Día de la Fuerza Aérea del Perú. Hace su paso por la tribuna oficial vemos también que los helicópteros que ya han hecho su desfile por esta pista sobrevolando el estrado de honor llegan ya para aterrizar a la base aérea de Las Palmas. Continuamos con el diálogo con el general Carlos Chávez Cateriano porque también hoy día en el discurso de orden del general del aire comandante general de la Fuerza Aérea, el general Jaime Figueroa Olivos ha manifestado que ya se están viendo los primeros frutos de la inclusión social en cuanto a los licenciados de la Fuerza Aérea del Perú que forman parte ya de este programa impulsado por el gobierno Beca 18 que es decir, tiene la posibilidad ahora de continuar con una carrera superior de estudios, general. Efectivamente, nosotros en la Fuerza Aérea desde siempre hemos propiciado un buen clima laboral un buen trato decente y humano con nuestro personal de tropa tal es así que cuando nosotros efectuamos las convocatorias prácticamente siempre tenemos nuestras plazas cubiertas porque la Fuerza Aérea es un lugar atractivo para estudiar y para trabajar nuestros conscriptos aprenden diversas tareas manuales y mecánicas cuando están dentro de la institución por ejemplo, se les envía estudiar al Cenati se les envía estudiar a diversos institutos para que ellos puedan tener una capacitación para el trabajo y ser ciudadanos de bien en el futuro contribuyendo con el desarrollo del país en tal sentido, nosotros hemos propiciado el concurso de nuestros conscriptos para participar en el conocido Beca 18 y hemos obtenido muy buena respuesta de verdad que muy buena respuesta tenemos una gran cantidad de personal que ha mostrado interés por enrolarse en el servicio militar de la Fuerza Aérea y muchos de ellos ya han sido beneficiados con este programa tenemos ahora en imágenes las aeronaves Mirage 2000 estas aeronaves son de última generación fueron adquiridas por el gobierno para la defensa nacional y han sido sometidas a un exhaustivo programa de mantenimiento y repotenciación para ponerles a tono con el avance de la tecnología observamos ahora un avión MIG-29 que igualmente ha sido sometido a rigurosos procesos de mantenimiento y modernización para incorporarles lo último de la tecnología para la defensa nacional ¿Qué es el 2029 de importante participación en el conflicto del CENEPA? Los Mirage 2000 en realidad fueron los que soportaron prácticamente toda la carga de este conflicto por supuesto acompañado de otros tipos de aeronaves como los Sukhoi 22 y los aviones A37 y Canberra no podemos dejar de lado la participación de la aviación de transporte y de helicópteros que tuvieron un papel muy importante también en este conflicto jubilizando las tropas evacuando a los heridos y llevando aprovisionamiento para el sostenimiento de la campaña conflicto que nunca más esperamos repetir hemos establecido ya verdaderos lazos de amistad hemos delimitado nuestras fronteras y esperamos que en el futuro las fuerzas armadas se dediquen más a desarrollar al país y menos a agredir a nuestros vecinos General aquel joven que hoy tiene la oportunidad de escucharnos que tiene el interés y la vocación de enrolarse a la Fuerza Aérea del Perú ya sea a través del servicio militar voluntario o en la escuela de oficiales ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿cuáles son los requisitos que se le solicitan? bueno, dependiendo de la escuela de formación a la cual el joven desea acercarse si es para el servicio militar lo único que tiene que hacer es acercarse a las oficinas de reclutamiento de la Fuerza Aérea que están en diferentes partes y se acerca a la tribuna oficial el agrupamiento de escolta cuyas banderas representan a las grandes unidades independencias con las cuales la Fuerza Aérea participa en la defensa nacional y en el desarrollo socioeconómico del país son las banderas de guerra de la escuela de oficiales el Instituto de Educación Superior Tecnológico Aeronáutico el batallón de tropa la comandancia general el Estado Mayor General la Inspectoría General el Comando de Operaciones el Comando de Educación el Comando de Material el Comando de Personal el Comando de Control Aero-Espacial y después se rinden diversos exámenes la segunda región aérea territorial la cuarta región aérea territorial el ala aérea número uno después de lo cual el joven queda listo para entrar a una de nuestras escuelas profesionales y formar una carrera de bien para el desarrollo del país y precisamente hoy vamos a ver el paso gallardo del agrupamiento de la Fuerza Aérea del Perú y precisamente cuáles son las especialidades en las que se forman nuestros cadetes de la Fuerza Aérea los cadetes tienen como primera prioridad la especialidad de piloto que forma parte de la esencia de la Fuerza Aérea propiamente pero hay varias especialidades adicionales tenemos ingeniería electrónica ingeniería aeronáutica ingeniería fotogramética tenemos también defensa de operaciones especiales defensa aérea y administración general de tal manera que hay todo un abanico de posibilidades que puede el joven verano escoger para entrar a una apasionante carrera dentro de la Fuerza Aérea y dentro cómo es la vida dentro de la escuela de formación del oficial cómo es el día a día de un cadete para seguir despertando el interés de nuestros peruanos en general bueno la rutina empieza temprano a las 5 y media de la mañana con una formación para deportes porque es cierto que mente sana en cuerpo sano hay que hacer deportes temprano en la mañana posterior a lo cual hay un aseo y limpieza de puesto el joven cadete aprende a atender su cama a arreglar sus cosas a limpiar su baño cosas que el joven no está acostumbrado a hacer en su casa porque a veces lo hace la mamá o lo hace la nana por aquí cada uno hace sus cosas eso es bueno porque forja la disciplina y el carácter de la persona después se procede a tomar el desayuno y lo vamos a estudiar igual que cualquier universitario se rinden los honores a la bandera a las 8 de la mañana y después nos vamos a estudiar hasta la 1 y media de la tarde tenemos el almuerzo y un periodo de descanso posterior a lo cual vamos a estudiar otra vez hasta las 4 de la tarde y de 4 a 6 hacemos deporte nuevamente pero ya no es un deporte colectivo como el de la mañana sino es un deporte por disciplina deportiva se escogen aquellos cadetes que tienen condiciones para integrar la selección de la fuerza aérea en fútbol, básquet, pulvito, esgrima natación, taekwondo lucha esgrima claro que ya le dije y bueno hay dos o tres disciplinas adicionales en las cuales el piloto puede practicar su deporte favorito esta gente se prueba y el que le gusta en ese se queda y tiene la oportunidad de integrar la selección de la fuerza aérea para defender el celeste y blanco de la FAPA después de eso despedimos a la bandera a las 6 de la tarde pasamos un periodo de aseo y descanso para la cena y ahí vamos a aulas para el estudio personal para estudiar para preparar trabajos para hacer las monografías los cadetes tienen acceso a una laptop cuando ingresan como parte de su equipamiento personal y preparan sus trabajos igual que cualquier joven universitario hasta las 9 o 10 de la noche en que se van a descansar para empezar nuevamente al día siguiente con nuevos bríos y vemos también la importante participación de la mujer en la fuerza aérea del Perú claro las mujeres han dejado han dejado de ser digamos un ciudadano que no puede participar de este proceso ahora las ciudadanas las jóvenes damas por supuesto que pueden participar también pueden participar también de estos procesos y están igualmente bienvenidas tanto en el batallón de tropa como en nuestras escuelas profesionales sin ninguna restricción en general estamos viendo también en estos momentos el despegue de aviones de combate si hemos podido apreciar el despegue de un avión a 37 es un avión de ataque ligero seguido de un avión Sukhoi 25 un avión netamente para empleo a las fuerzas de superficie y en los próximos minutos vamos a tener el despegue de un avión Mirage 2000 y un avión MiG 29 hubiésemos querido que las condiciones meteorológicas nos ayuden para hacer volar todos los aviones que hemos traído de las unidades de combate pero bueno el clima no ha sido muy favorable pero por lo menos un representante de cada escuadrón va a salir al aire y va a hacer también su pasaje de saludo al héroe máximo de la aviación militar del Perú el capitán José Quiñones General pero también las familias que quieran conocer y darle ese valor de inculcarle a sus hijos todo lo que la Fuerza Aérea del Perú en general nuestras Fuerzas Armadas también han construido en favor de la defensa nacional y la construcción de nuestra democracia donde podemos apreciar ya sea prototipos aviones en escala o fotografías de todo lo que trabaja la Fuerza Aérea bueno nosotros tenemos un museo aeronáutico que funciona en la base aérea de Las Palmas y este museo está abierto al público en general y adicionalmente tenemos la posibilidad de apreciar todo esto a través de nuestra página web en www.fap.1000.pe también estamos en las redes sociales en el facebook Fuerza Aérea del Perú sitio oficial estamos en twitter estamos en instagram estamos en soundcloud y en todas las redes sociales más populares que los jóvenes visitan y tenemos también un canal dedicado en youtube canal fab televisión es el nombre y puede ser visitado abiertamente desde cualquier sitio de internet para apreciar videos canciones himnos y muchos aspectos adicionales de la rutina de la Fuerza Aérea ¿Qué es lo que estamos viendo en estos momentos general? es un avión mig 29 que acaba de despegar presidido de un avión mirado 1000 que ya se hizo al aire también y ellos dentro de unos minutos van a efectuar su pasaje de saludo al héroe nacional José Quiñones es impresionante la potencia y el sonido que vota este avión general si estamos hablando de las aviones de combate de esta categoría por ejemplo el mirado 1000 es un avión que tiene un motor de 10 toneladas de empuje y el mirado 1000 tiene dos motores que entre ambos suman 14 toneladas de empuje lo cual les permite acelerarse hasta los 40.000 pies de altura en solamente dos minutos y transportar diversas combinaciones de armas que podrán ser utilizados en diversas misiones si fuese necesario bien continuamos nosotros entonces apreciando y valorando este desfile en honor al héroe nacional y símbolo máximo de nuestra fuerza aérea del Perú capitán José Abelardo Quiñones quien simuló en la campaña de 1941 en el conflicto con el vecino país del Ecuador precisamente hacen su paso frente al estrado de honor ubicado en la torre de control de la base aérea de las palmas los cadetes de la fuerza aérea de la patria para contribuir en la construcción del progreso y el desarrollo de los pueblos de la libertad de la libertad de la libertad de la libertad por la fe que nos proporciona el amor a la patria y el respeto a nuestros héroes y mártires inicia su desfile el agrupamiento de gallardetes de las promociones del Instituto de Educación Superior Tecnológico Aeronáutico que representan las diferentes generaciones de alumnos formados esencialmente para mantener operativas las aeronaves de combate y de transporte así como el material del equipo conexo de la institución dispuestos a desempeñarse en toda clase de misiones tanto en época de paz o de guerra con un alto grado de moral y preparación se aproxima la aeronave A37B del grupo aéreo número 7 cumple órdenes importantes en los conflictos con el vecino país del Ecuador en 1981 en el Juan Sopaquilla y en 1995 en el Alto Cenepa actualmente cumple bien, estamos viendo pasar por el estrado con el diseñado de honor una de las aeronaves una de las cuatro aeronaves que han despegado desde la base aérea a las palmas General ¿cuál es la aeronave que hemos visto pasar en estos momentos? nos acaba de saludar un avión A37B con sede en la ciudad de Piura en el grupo aéreo número 7 estos son aviones de ataque ligero han sido empleados eficientemente contra las huestes terroristas en el Ebraham y están destinados para el apoyo a las fuerzas de superficie esa es su tarea principal es una aeronave que puede volar hasta tres horas es operada por dos pilotos aunque su tripulación mínima es un solo piloto y puede ser equipado con diversas configuraciones también tenemos ahora aproximándose un avión ruso Sukhoi 25 con sede en el grupo aéreo número 11 en la base de Talara se aproxima Raudo y Veloz para saludar al capitán Quiñones ahí lo podemos observar aproximadamente a 700 kilómetros por hora está haciendo su pasaje ahora sobre la tribuna oficial saludando al presidente y a todos los invitados el cultivo y la práctica de los más altos valores son el complemento de la formación integral de los alumnos que al término de sus estudios egresan aptos para iniciar su carrera aerotécnica labrar su futuro y cumplir un honroso papel en la sociedad con gran responsabilidad alto sentido de patriotismo y mística por la profesión se aproxima el avión Mirage 2000P tiene la capacidad de lanzar diversos tipos de armamento aire aire y aire superficie pudiendo llevar misiles bombas convencionales y bombas inteligentes de gran precisión posee también dos cañones DEFA General ¿qué aeronave vemos en estos momentos en pantalla? se aproxima a la tribuna oficial un avión Mirage 2000 un extraordinario avión para el combate aéreo y la defensa aérea con sede en la base aérea de la joya en el grupo aeronúmero 4 nos viene saludando aproximadamente a 700 kilómetros por hora acaba de hacer su paso por la tribuna oficial y esta aeronave y esta aeronave tiene extraordinarias características de vuelo es una máquina de procedencia francesa sumamente confiable que ha sido sometida hace poco tiempo a un riguroso programa de mantenimiento actualización y repotenciación tenemos ahora en la lejanía de la base de las palmas el avión Miki 29 un avión de combate interceptor de procedencia rusa y viene presto a presentar su saludo también de igual manera que el Mirage 2000 ha sido rigurosamente mantenido y actualizado últimamente y hace su paso ahora sobre la tribuna oficial presentando su saludo al capitán Quiñones los contingentes de jóvenes peruanos varones y mujeres que cumplieron el servicio bien hemos visto entonces las cuatro aeronaves que despegaron de la base de las palmas como dice el general Carlos Chávez la idea era que toda la flota que vemos al costado de la pista de la base de las palmas pudiera presentar su saludo a José Abelardo Quiñones gran general del aire del Perú pero el clima el mal tiempo no ha hecho posible que esto suceda hoy seguramente en otro momento podrá ser posible esto de poder disfrutar y apreciar en el aire en el cielo peruano de toda esta flota importante de aeronaves para la defensa nacional son preparados para hacer con éxito diversas historias en el gobierno rural donde hay que despegar la soberanía y no garantizar la seguridad del país pusiendo los colores de la fuerza aérea del Perú desfilan los soldados de la patria cuyo honor de seguir los pasos de su paradigma el sargento de segunda PAN Lázaro Borrego Morales que simularon 14 de noviembre de 1940 durante un operativo militar las compañías de tropa están conformadas también por personal femenino ellas son jóvenes peruanas que prestan el servicio militar voluntario en la fuerza aérea del Perú bajo la modalidad de servicio no acuartelado el agrupamiento terrestre de la fuerza aérea cuenta con una compañía de fuerzas especiales que está constituida por personal especialmente preparado entrenado y organizado para el cumplimiento de las obligaciones especiales que exigen un excelente estado físico y mental un operador especial es un hombre que desde su formación está acostumbrado al aislamiento con capacidad para soportar situaciones de alto estrés exigencia física y mental al límite el hecho de sobreponerse a todas estas circunstancias marca la diferencia entre un soldado común y un hombre de las fuerzas especiales recibamos con aplausos a la compañía de fuerzas especiales de la fuerza aérea del Perú la capacitación técnico profesional a la que son sometidos estos bravos guerreros se pone a prueba cuando vemos que en las más difíciles circunstancias las unidades de fuerzas especiales no dudan en continuar con el desarrollo de sus operaciones hasta el cumplimiento de su misión su permanente entrenamiento en técnicas de combate en diferentes ámbitos les otorga capacidades operacionales para desarrollar operaciones especiales en costas tierra y selva mar, tierra y aire en apoyo a las operaciones de aplicación del poder aéreo vemos el paso gallardo frente al estrado de honor de las fuerzas especiales de la FAP en general ¿cuál es la preparación que tienen estos hombres de la fuerza de las fuerzas especiales? bueno las fuerzas especiales son en realidad una clase escogida de combatientes que son entrenados rigurosamente en diversas técnicas de supervivencia evasión escape paracaidismo buceo alta montaña etcétera etcétera en realidad ellos se la pasan entrenando toda su vida porque el combatiente no puede desentrenarse si deja de hacer esto pierde la fibra pierde el tono se desentrena y no puede cumplir la misión de tal manera que durante todo el año ellos tienen un programa de calificación digamos en esta época ellos se van a la selva hacen cursos de supervivencia en la selva después se van a la zona alta de Ticlio hacer supervivencia en alta montaña después hacen largas caminatas y navegación con brújula por la costa hacen paracaidismo de baja altura y paracaidismo en altura saltando con tanque de oxígeno también hacen buceo demolición submarina desactivación de explosivos y últimamente también hemos adquirido la calificación de francotiradores son realmente hombres muy bien preparados muy bien general este es el último agrupamiento que estamos viendo en estos momentos es la reserva de la fuerza aérea así es orgullosos reservistas que han conformado antes parte de las filas de la gloriosa fuerza aérea y que ahora trabajan como profesionales empresarios dedicados a actividades comerciales en la calle en la vía civil pero que son convocados por la FAM eventualmente para reentrenarse y vestir nuevamente el uniforme de la fuerza aérea ellos han venido orgullosos y voluntarios que es lo más importante porque como usted sabrá no hay nada más fuerte que el corazón de un voluntario ellos han venido voluntariamente a hacerse presentes aquí y están desfilando nuevamente con el uniforme glorioso de la fuerza aérea muchas gracias general agradecemos al general Carlos Chávez Cateriano que nos ha acompañado en estos momentos para explicarnos y narrarnos parte de la vida de un miembro de la fuerza armada y sobre todo de lo importante que es la presencia de la FAM en la defensa nacional y en la tarea de la inclusión social muchas gracias general gracias a ustedes saludos a todos los ciudadanos peruanos les enviamos un afectuoso saludo por el día de la fuerza aérea y a todos los peruanos de corazón noble unas felices fiestas patrias muchas gracias bien nosotros continuamos con nuestra transmisión aquí desde la base aérea de las palmas ya vemos en imágenes al jefe de estado dialogando con el ministro de defensa también con el general del aire Jaime Figueroa Olivos comandante general de la fuerza aérea del Perú en estos instantes finales del desfile por el septuagésimo segundo aniversario de la inmolación del héroe nacional capitán José Abelardo Quiñones González gran general del aire del Perú y por el día de la fuerza aérea de nuestra patria hemos apreciado no solamente el paso gallardo de las tres instituciones armadas y de la policía nacional sino también la exhibición de las aeronaves importantes en la tarea de la defensa nacional y también como señaló el presidente de la república son vitales en el trabajo de la inclusión social y la asistencia a los compatriotas que pueden estar en situación de riesgo y vulnerabilidad frente a desastres naturales no solamente están preparados para el combate con un enemigo armado sino también para apoyar a otros compatriotas en situación de vulnerabilidad frente a los desastres en estos momentos el jefe de línea va a solicitar al presidente de la república su autorización para dar por concluida la ceremonia y este desfile militar excelentísimo señor presidente constitucional de la república jefe supremo de las fuerzas armadas y policía nacional el destino de honor ha concluido permiso para retirarme muchas gracias servizo por ser bien por favor no 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 Gracias.